Anderson Javier Murillo, Meylin Hernández y Francisco Pérez Moreno fueron capturados por la Policía Nacional por ser supuestos abastecedores de drogas en el departamento de Masaya. Evidencia ocupada de los delincuentes, 4.24 gramos de cocaína, 162.89 gramos de marihuana, dinero ocupado y una motocicleta igual, detenida. En total, 14 sujetos están detenidos, señalados de delitos de peligrosidad. Delincuentes presos por actor de muerte, homicidio y asesinato, municipio de Mazatepe. Elicto Adolfo Gutiérrez Hernández. La mujer, la seguridad y su bienestar es prioridad. Cuatro supuestos agresores están tras las rejas. Indirí, Roger Antonio Ramos Rostrán, violación. Elías de Jesús Jalina, violación. Javier Rosales Jalina, abuso sexual. En Crónica TN8, Telma Benavides.